¿Por qué te gusto y me gustas? ¿Por qué te miro y me miras? ¿Por qué te tengo y me tienes? ¿Por qué suspiro y suspiras? ¿Por qué te rompo y me rompes? ¿Por qué te mimo y me mimas? ¿Por qué me entrego y te entregas hoy? Voy a cambiarte la vida ¿Por qué me entrego y te entregas hoy? Voy a cambiarte la vida Voy a empezarte despacio hoy Como se empieza una niña Voy a empezarte despacio hoy Como se empieza una vida Voy a borrar con mis labios Todas tus viejas caricias Voy a inventarte de nuevo hoy Voy a cambiarte la vida Voy a inventarte de nuevo hoy Voy a cambiarte la vida ¿Por qué te lucho y me luchas? ¿Por qué te espero y me esperas? ¿Por qué te busco y me buscas? ¿Por qué te busco y me buscas? ¿Por qué te beso y me besas? ¿Por qué te rompo y me rompes? ¿Por qué te buscas? Porque te exito y me excitas ¿Por qué me entrego y te entregas hoy? Voy a cambiarte la vida ¿Por qué me entrego y te entregas hoy? Voy a cambiarte la vida Voy a empezarte despacio hoy como se empieza una niña voy a empezarte despacio, voy como se empieza una vida voy a borrar con mis labios todas tus viejas caricias voy a inventarte de nuevo hoy voy a cambiarte la vida voy a inventarte de nuevo hoy voy a cambiarte la vida voy a borrar con mis labios todas tus viejas caricias voy a inventarte de nuevo hoy voy a cambiarte la vida voy a inventarte de nuevo hoy voy a cambiarte la vida